A Córdoba la construimos todos los días. En la capital provincial, el gobernador Juan Esquiaretti, acompañado por el Intendente Martín Charllora, inauguró la obra de urbanización de Barrio Villonión, que beneficia a más de 700 familias del oeste de la capital. Con una inversión superior a los 433 millones de pesos, las obras incluyen redes de agua, viales y eléctricas, desagües locales, más espacios verdes y alumbrado público. Esta transformación de Villa Unión forma parte del programa 100 Urbanizaciones Barriales, puesto en marcha por la provincia. Además Esquiaretti anunció la construcción de un polideportivo social que se convertirá en el nuevo punto de encuentro de los vecinos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.